Para la agencia de noticias de ERFE, de ERFE.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar vamos a charlear con Beatriz Introcaso, que es la encargada de la Secretaria General, para ser más precisos, de la Organización Gremial COAD de Rosario, que nuclea a docentes y a investigadores de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Beatriz? Andrés Batistera te saluda. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, preparando, me imagino, lo que va a ser una marcha mañana martes en Rosario, ¿también se marcha o van a la marcha federal en Buenos Aires, Beatriz? Las dos cosas, las dos cosas. Porque en realidad nosotros le apostamos fuerte a la marcha de Buenos Aires. La verdad que hay un montón de compañeros y compañeras, docentes y estudiantes también, se han sumado, así que vamos a estar saliendo a las seis de la mañana, porque prevemos que va a haber bastante lío a la entrada de Buenos Aires. Y que la marcha allá va a ser muy pasiva, muy contundente, y apostamos a sumar a eso. Y a la vez, para gran cantidad de compañeros que no pueden viajar, también estamos organizando acá en la Plaza San Martín, a las cuatro de la tarde vamos a poner una pantalla gigante, donde se va a ir transmitiendo lo que va pasando en Buenos Aires con la marcha, y a la vez va a haber una radio abierta, y también estampado de remeras para que en general se pueda acercar la comunidad a toda que quiera manifestar en este sentido, justamente para defender la universidad y toda la educación pública. También se suman otros sectores, otros sindicatos, viste que a la marcha federal también está convocada la CGT, así que hay muchos sindicatos que nos han consultado esta posibilidad de hacer algo en Rosario, y se van a estar sumando también mañana. Beatriz, hacernos un repaso de cómo llegamos a esta situación y cómo llegamos a la necesidad de esta marcha. Bueno, en realidad ya venimos con este proceso desde hace varios meses. Primero, te diría, por el salarial, ya llevamos bastantes años en esta lucha, con la pérdida de poder adquisitivo del salario bastante sostenida, te digo, desde el macrismo en adelante, no hicimos más que perder poder adquisitivo del salario, pero esto por supuesto se preocupizó mucho desde diciembre en adelante, directamente ya los salarios están licuados, sabemos que no estamos exentos de las generales de la ley, esta es una problemática de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y en particular en las universidades, de los docentes, no docentes, y el resto de los trabajadores de las universidades también. Justamente por ese motivo, una cantidad de federaciones docentes, que son las que se sientan en general a la mesa de negociación salarial, que siempre tuvieron múltiples diferencias a lo largo de los años, que son PONADU, PONADU Histórica, FEDUN, FACDUT, UDA, CETERA, se han reunido, es decir, que a veces nos une el espanto, como se suele decir, se ha conformado el Frente Gremial Universitario, estas seis federaciones docentes y la federación no docente, y este conjunto de federaciones en este Frente Gremial es quien está impulsando estas medidas. Hicimos algunos paros previamente, estuvimos la semana pasada con un paro de 48 horas, al que además agregamos todo el tiempo otro tipo de actividades, porque también la idea es visibilizar lo que está pasando, confluir con el movimiento estudiantil, y ahora finalmente esta marcha que, como te decía, esperamos que sea masiva, que sea bien contundente. Claro. Beatriz, ¿cuánto hay de cierto cuando se menciona, en relación también a la convocatoria para esta marcha, que de continuar de esta manera la situación o la proyección es que el cuatrimestre que viene va a ser imposible cursar? Mira, en realidad el tema es así. Del presupuesto universitario, el 95% está destinado a salarios, y solo el 5% a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Esto para aclararte que, digamos, cuando el gobierno se rasga de las vestiduras, de si hay plata, no sé, es un monto que no le significa gran cosa. Cuando nosotros hicimos el paro con Cetera del 14 de marzo pasado, el gobierno anunció así grandilocuentemente que iba a aumentar el 70% del presupuesto. En realidad se estaba refiriendo solo a este 5% de gastos de funcionamiento. Ese monto de ese 5% fue acordado, fue aprobado en septiembre de 2022 para el presupuesto 2023. De ahí, bueno, con todo el proceso inflacionario que hubo, 2023, la verdad que costó bastante llegar hasta el fin de año y poder funcionar más o menos con cierta normalidad. Ahora, 2024, se repiten esos montos. O sea que estamos hablando de que si algo fue aprobado a fines de 2022, ahora ha transcurrido más de 300% de inflación. Y hicieron ese anuncio, como te digo, tan grandilocuente, de que iban a aumentar el 70%. Eso, comparado a los porcentajes estos, no alcanzaría para nada. Pero aún así, tampoco lo depositaron. Y ahora, cuando estamos llegando con toda la organización de esta marcha, cuando faltan 4 o 5 días, y ellos preven que va a ser muy masiva, están diciendo, no, bueno, pero nosotros ya acordamos con los rectores que vamos a incrementar otro 70%, totalizando un 140%. Insisto, igual tampoco alcanzaría, pero que además, otra vez, es una falacia porque los rectores ya salieron a desmentir que tal acuerdo existiera. Así que, como te digo, esto es una situación bastante crítica y con estos montos, otra que el segundo cuatrimestre. Ya te diría que el mes que viene ya vamos a estar en una situación que no va a alcanzar. De hecho, el director de la Universidad de Rosario comentaba que concretamente en el primer trimestre de 2023, solo del servicio de luz, la universidad pagó 80 millones de pesos. Y este año, en el mismo trimestre, vino una factura de 250 millones de pesos, con el mismo presupuesto. Entonces, bueno, si damos solo ese detalle, ni que hablar del mantenimiento de los edificios, de los laboratorios, de los proyectos de investigación, extensión, siquiera de los elementos de limpieza, digamos, básicamente eso. Así que estamos hablando de una situación, como te digo, bastante compleja. Claro. Bueno, entonces, la expectativa está puesta en lo que suceda mañana y reunión paritaria no hubo todavía, ¿no es cierto? No los convocaron nunca. Mirá, en realidad, la paritaria como tal no está existiendo porque ellos no están dispuestos a escuchar cuáles son nuestros reclamos, ni a decir, bueno, si aceptamos o rechazamos el ofrecimiento. Ellos van a una reunión y dicen, este es el aumento que les vamos a dar, y hace dos meses, en febrero y en marzo, que nos dan aumento por decreto. Aumento que, por supuesto, que están muy lejos de la inflación y de lo que sería necesario para recomponer nuestros salarios, pero además, con ese ingrediente, nos lo están dando por decreto. Así que, sí, también estamos complicados en ese sentido. Claro. Muy bien, Beatriz. Esperamos, bueno, sí, esperamos que la marcha pueda revertir esta situación. De hecho, bueno, yo digo, por ejemplo, lo que ocurrió con la ley Omnibus, este proyecto que se había presentado, después del paro del 24 de enero, después de todos los que estuvimos, quienes salimos a la calle, quienes marchamos, hay un montón de legisladores que nos representan y a quienes me parece que no les está siendo indiferente que seamos muchos en la calle. Así que apuesto a que otra vez con nuestra movilización logremos torcer el rumbo de esto que se está planteando como una destrucción. Sí, sí, sí. Beatriz, muchísimas gracias por el contacto. La seguimos pronto. Bueno, cómo no, al contrario. Hasta luego, Andrés. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.